Bueno, a pedido de unos amigos que haga un video con más completa la explicación. Vamos a ver si me sale. Bueno, acá está parte de lo que era antes. Este era el comando doble que tenía antes. Doble pedalera y doble comando. Básicamente, ¿qué se está intentando hacer o transformar en esta nave? Este es el que tenga comando simple en medio, que suenan los mensajes, y simplificar la pedalera para una sola persona. Vamos a la columna. La columna textual era de esta altura. Si miran, me alejo. Hay diferencia con la columna que tiene ahora. Es un cambio fundamental que se le ha hecho. Las dos ruedas traseras tenían un sistema de amortiguación y algo mucho más complejo. Quizás muy bueno al aterrizar, pero mucho más pesado. El radiador. El radiador no se encontraba ahí. El radiador estaba en esta posición. Estamos intentando alivianarlo, modificar algunas cosas, básicamente por la Biblia del autogiro. Y por la gente que he conocido ahora, que me está aconsejando mucho de cómo manejarme. Hay mucho que se forma todavía. Mucho. Y lleva mucho más tiempo del que yo creía. Pero va yendo. A mi criterio va yendo. Vamos a ver más adelante si ya podemos tener cerca la presotación. Con el viento que hay en esta zona del país, si alcanzan a ver los árboles. Creo que esta belleza no les haría falta calletear. Simplemente en 5 o 10 metros estarían buscando salir. Bueno. No es tan completo como quisiera porque todavía hay detalles que quiero pulir más. Pero a medida que se vaya agarrando forma, les prometo que voy a hacer videos con más detalles. Muchísimas gracias. Gracias.